El acompañamiento de los cerca de 80 aficionados que llegaron con la camisa amarilla a apoyar a Alianza no fue suficiente para que la máquina amarilla consiguiera su primera victoria. Barraca Armada está representada muy bien en Yopal, aquí tenemos una barra haciendo patria, demostrando a la barraca que la queremos mucho y aquí tienen a toda la gente de Yopal apoyando al equipo petrolero. En el marcador nadie acertó porque se entraba con mucho optimismo para que los dirigidos por el teacher lograran un triunfo. La esperanza es lo último que se pierde, estos hinchas seguirán alentando a Alianza Petrolera en condición de local con sus cánticos. ¡Que no nos ganan! ¡La madre que no nos ganan!